¿Qué tal mis homies? Nuevamente aquí por el canal para hacer un pequeño vídeo sobre la Nexus 110 En realidad mi propia moto, ya muchos de los seguidores me estuvieron pidiendo este vídeo por cuestiones de tiempo No lo pude realizar, pero ahorita voy a hablar todo sobre mi propia moto, los pros, los contras Ya hice un vídeo anterior cuando recién la compré hace aproximadamente 6 meses Pero ya la moto tiene recorrido aproximadamente más de 7500 kilómetros Entonces creo yo que ya es tiempo de que hagamos un vídeo de cómo me fue con esta moto Si la verdad es que conviene, yo cambié de una Pulsar 150 Neon a una Nexus 110 En realidad una moto china, yo no estaba al agrado de las motos chinas Pero en este vídeo vas a saber todo sobre la Nexus 110 Ahora sí, para poder comenzar a hablar sobre la Nexus 110 En realidad tenemos que darnos cuenta de que la moto yo la compré para trabajar y para el uso diario Yo la hacía trabajar ya hasta hace unas dos semanas como repartidor de delivery Ahora me dedico a otras cosas, pero igual la moto la sigo utilizando para unos fines ya de casa Para trasladar a mi esposa a su trabajo o para movilizarme yo, irnos de compra, etc, etc Así que desde ya tú tienes que saber para qué vas a comprar tu moto Ahora sí, lo que puedo decir es que estéticamente hablando, la moto Yo cuando la compré a 3000 soles una moto china, pues todo el mundo dice Bueno, no es lo top top, no es ni siquiera la más media Entonces era una de las motos más baratas de mercado que yo podía encontrar Porque en realidad busqué y busqué y busqué Y era la moto más barata que existía en, bueno en Chiclayo ya Era la más barata, 3000 soles porque había otras que estaban pues que venían con tablero digital Que te costaban 3600, 3800, pero bueno yo sabía que la iba a utilizar ¿Para qué? Entonces no quería mucho lujo, no quería que la moto pues tenga tablero digital De nada me sirve, ya me pasó anteriormente en una moto china que el tablero digital pues no me duró lo que es nada Entonces por eso mismo que escogí esa moto También por lo que era una cilindrada baja, un motor 110 es más económico que una pulsar 150 La pulsar 150 no era que te consumía pues o sea como loco Pero en realidad a comparación entre estas dos hay un abismo Porque esta moto es económica, se tanquea con aproximadamente 13 soles Y te rinde demasiado, o sea Si tú vives en la ciudad y te movilizas poco De repente una tanqueada te puede durar hasta semana y media Yo la verdad es que lo recorro mucho mi moto Porque yo vivo cerca a Pimentel, entonces recorro aproximadamente 16 o 17 kilómetros solo en ida Y en regreso lo mismo, entonces estamos hablando de que al día yo recorro más o menos 60, 50 kilómetros Es por eso que sí consumo combustible pero no es que queme como loco O sea, si me rinde, si me rinde, hasta para trabajarlo me recontra rendía Así que en ese punto de ver, o sea Para que yo la quise comprar, si fue económica o no Ya podemos dar un punto muy bueno para la Nexus 110 De que sí es económica y sí te va a rendir De verdad en ese aspecto yo sí te la recomiendo Si estás buscando economía Si estás buscando pues de repente no gastar tanto en combustible Entonces la Nexus 110 es una buena opción Ahora vamos a hablar un poco también de cómo se ve actualmente Voy a subir ahí mismo, vas a ver unos videos Donde cómo se ve actualmente La moto estéticamente que hablemos Solamente se le salió la parte de donde está el seguro que abre para el asiento Después todo sigue impecable Bueno y también que se le salió unos ganchitos donde van los reposapiés Pero eso es normal O sea, estéticamente hablando En color, en color, los colores En alguna que otra esquina se ha blanqueado un poquito así Pero es muy mínimo Ni siquiera te das cuenta La pintura sigue impecable Obviamente los plásticos no son top Pero se ven muy presentables También tienes que darte cuenta de lo que has pagado Entonces no vas a comparar con una Wave de Honda O con una Krypton de Yamaha Que el precio es el doble O en la Krypton de Yamaha es un poquito más del doble todavía Entonces esta moto en colores, en tapas En todo esto de acá En pintura pues está muy bien Hasta ahora después de casi un poco más de seis meses La moto sigue impecable y me gusta Me gusta en realidad cómo está la moto Cómo se está portando Así que también un punto estéticamente hablando Es muy bueno Miren, como yo les dije Las motos chinas no eran No les tenía fe a las motos chinas Pero yo sé que Hacerle un hate a esta moto Decir que no Que pucha que se me salió ese segurito Porque son cosas de que Se pueden arreglar O sea, después del tiempo Que una moto, por ejemplo Hablemos De que después de cinco meses Se te malogra un foco Un intermitente O un espejo Es normal Pero lo que no es normal Es que cuando compres la moto Ni bien que compres la moto Esté, no sé, fallando el motor Eso no es normal Entonces, esta moto chinita Que no le tenía fe yo Me salió muy buena En aspecto Ya vamos Aspecto de combustible Y en el aspecto De lo que es estética Pintura Tapas Y todo Etcétera Hablamos De lo que son los frenos Ahí sí tuve Uno que otro inconveniente En realidad Más que todo En el freno De tambor Que va en la parte trasera Llegó Prácticamente Mal logrado Una vez fui Sacaron la llanta Y la zapata Estaba quebrada Y todo Era un fiasco Entonces Pero tampoco es cosa De otro mundo Encuentra zapatas Hasta de cinco soles Pero no te recomiendo Que pongas esas Siempre pon una zapata De buena calidad Que te vaya a durar Porque vas a gastar doble Le puse una Tailandesa Creo que me costó Dieciséis soles Entonces La moto hasta ahorita Está ok En cuestión de frenos En la parte delantera Lo que es el freno De disco No me ha presentado Ningún problema El freno Está totalmente bien No es que frene Pues Del uno al diez Diecis Pero si frena Del uno al diez Más o menos Un siete Así que También es un buen punto En cuestión de frenos No me puedo quejar Nada de eso Así que También es Recomendable Ya sabes que Cómprala Y si ves que algo te falle Cámbiale solamente eso No te va a complicar mucho Como yo siempre digo A veces Algunos pueden decir No pero tú criticas esto Que una moto viene fallada No porque hay cosas Pues que tú ya sabes Cómo van a venir O sea No es Es como decir Las cámaras Las cámaras No te las ponen Buenas en estas motos O sea te ponen Las más básicas Incluso en esta moto Me vino Unas llantas Al grosor De las llantas De bicicleta Entonces yo tuve Que cambiarlo Porque tuve Muchos problemas Muchos problemas Y lo que si recomiendo Si te compras Un Nexus 110 Es que Ponle un buen pitón De frente Y cámbiale Unas buenas llantas Para que no tenga problemas Yo tuve O sea Gasté Demasiada plata En parches En cámaras nuevas Y No de verdad Si te compras la moto Úsalo una semana Dos semanas Y después Cámbiale llantas Y ponle pitón Y sin cámaras Y sin cámaras Totalmente Porque el día Que se te meta un clavo Pues vas a poder Seguir rodándola Hasta que puedas Llegar a parcharla Pero con cámara Mira Con cámara Se te desinfla Malogras la cámara Malogras la base Del pitón Y se te hace un desastre Entonces yo lo que si recomiendo Es Ni bien te compras una Compra unas buenas llantas O espérate un poquito Y desgasta esas llantas Un poco Y después te compras Unas buenas llantas Con un pitón Para que queden Solamente con cámara En ese aspecto En llantas Si no es que Me ha venido muy bueno Pero ya todo el mundo Sabe pues que En realidad En todas las marcas Vienen llantas básicas Cámaras básicas Así que no te puedes quejar Por eso Sobre la suspensión La suspensión delantera Sigue tal cual Como antes No ha cambiado No ha variado No se ha quedado dura O sea Sigue funcionando Tal cual como llegó Y la suspensión trasera Si que ha cedido Un poquito Pero creo que es lo normal Porque en realidad Pues son motos pequeñas Y bueno Yo soy una persona De peso A veces Subo otra persona Que también sea de peso Entonces si se baja Entonces No hay ningún problema Con eso Pero desde ya O sea Tiene buena amortiguación Aún en los baches Pues no No es que tampoco La moto Se te haga ese efecto De onda tan fuerte Que a veces choca El tapabarro Con la llanta No Está bien Me parece muy bien Del 1 al 10 En suspensión Yo a esta moto Le pongo Un 6.5 O sea Está bien No esto Pero está bien Está bien Muy buena Hasta ahora Después de 6 meses Está muy bien Así que también Es un muy buen punto Ahora si hablamos De luces Intermitentes Y todo eso Las luces Te recomiendo De una Cámbiala La compras Cámbiale Porque si sus luces Desde el comienzo No te van a servir Para nada Porque son muy bajas Son muy bajas Son amarillas Y son muy bajas Yo le compré Un foco LED De creo que 50 soles Más el cambio 10 soles 60 65 soles Me salió Y muy bueno El foco Tiene luz Normal Y tiene la alta Así que Puedes Movilizarte Con tranquilidad Si de repente Quieres salir De la ciudad Un poco De repente No hace ruta Pero si salir De la ciudad Y tienes que pasar De repente Una pista oscura Te va a servir De mucho Hazlo desde que Desde que te la compres Hermano Desde que te la compres Mi homie Hazlo Te lo recomiendo La verdad En cuanto a Lo que es Este cambio de aceite Yo esta moto Pues El cambio de aceite Al comienzo Le hice con un Con Con un aceite Americano ¿No? Recomendado Muy recomendado No recuerdo la marca Pero voy a ir A donde Siempre cambio de aceite Ahí venden Me costó creo que 30 soles Pero es para Cuando los motores Están nuevos Entonces Es muy recomendado Después de eso Ya le metes Motul Bueno Yo acostumbro Meterle motul Pero un solo aceite Un solo así No cambio de aceite Que ahorita Repsol Que mañana onda Que de motul Que de la pulsa No Un solo aceite Motul Motul Cada 1500 1800 kilómetros Yo le hago su cambio de aceite Para que la moto Este muy buena Hazle sus revisiones También Llévala de vez en cuando Al mecánico No todas las semanas Porque hay gente también Que se excede No todas las semanas Quiere la moto Estar ahí en el mecánico No pero si De vez en cuando Dale para que le dé Su chequeadita Y todo esto En el sistema de arrastre Si puedo decir Que ya me está pidiendo Cambio completo Del arrastre Porque ya Está sonando Tiene un pequeño sonido En lo que es el piñón Y también Las Las pestañas De la Catalina Están filudas Entonces Ya necesita Cambio total De arrastre No creo que me salga Más de 70 soles Así que Bueno ya en estos días Le hago también Pero miren 6 meses Me ha durado regular O sea Son motos Muy cómodas O sea Con materiales Muy básicos Entonces Si es muy bueno También el arrastre Ya en estos días Cambio de repente Si es que le hago el cambio Voy a hacer un video También para mostrarles Más o menos Cómo quedó Y todo sobre esa moto Y lo que si Ahorita va a venir Lo importante Así que no te vayas De este video Porque lo importante De una moto Es el motor Es su corazón Es su alma Así que no te vayas Y quédate en este video En cuanto al motor Y lo que ustedes Querían más O sea Saber sobre esto Porque si de verdad Sabes sobre motos Lo que más te va a interesar En una moto Es el motor Fuera de la estética Fuera de Como son las llantas O no Lo que te va a interesar Es el motor Porque con eso La moto va a seguir andando ¿No? Puedes andar sin luces No puedes andar sin motor Obviamente que Respeta la señal de tránsito Y pon tus luces Puedes andar sin frenos Que tampoco es bueno Porque puede generar un accidente Pero no puedes andar sin motor Entonces Es una parte fundamental De la moto Y con motor Esta moto De verdad Se los digo Y no es porque Yo tenga la moto Porque ustedes saben Que yo Si veo algo malo En mi moto Pues se los voy a decir Así me digan Que estoy haciendole hate O no Pero es Una moto Muy Pero muy Recomendada Así mira Yo a ojos cerrados Te la recomiendo Si estás animado En comprártela Cómpratela Cómpratela Es la moto Más barata En el mercado Aproximadamente ¿No? Acá en Chiclada De repente en Lima Hay un poquito De más opciones Para ver motos Un poquito más cómodas Pero es muy bueno El motor Sigue tal cual Como cuando lo compré Incluso tiene más fuerza Tiene más salida No se ha vuelto Buicioso No está botando aceite O sea Está bien Yo me sorprendí De verdad Porque pensaba Que ya para el medio año Esta moto Pues de repente Iba a presentar Algún problema Anillos Cualquier cosa Ahí dentro del motor Pero no Déjame decirte Que esta moto Está muy recomendada Del 1 al 10 Yo esta moto La recomiendo Un 11 De verdad No es una moto top No es una moto premium No es decir No pues ¿Pero por qué la recomiendas? Si no es una moto De marca No obviamente No es una moto de marca Es una moto china Y ya sabemos A lo que nos atenemos A veces Cuando compramos Una moto china Pero es una moto Con lo básico O sea Lo normal Si tú buscas una moto En realidad La función de una moto Es para que te traslades Y esta moto Cumple todo Lo que necesitas Al 100 ¿Entiendes? Entonces yo Después de 7500 y pico De kilómetros Te la puedo recomendar ¿Entiendes? No es que te esté recomendando Pues La moto de mi vecino De mi primo Que me dijo esto No Te estoy recomendando Mi moto Porque yo la manejo Día a día Y yo pues Le meto Muchos kilómetros Al día Yo recorro bastante Porque ando Para acá Para allá Para acá Para allá Y la moto Muy buena No me ha dejado Botado Bueno una vez Por gasolina Pero fue por Disculpenme Por cosa mía O sea Fue por una tontería mía Entonces Después la moto No ha llegado A hacer No sé A quedarse plantada Por alguno Ni siquiera Por el sistema Eléctrico Hasta ahorita Funciona el encendido Eléctrico Funciona muy bien La patada El asiento Por ejemplo El asiento De ser un material Pues básico En realidad Sigue muy bueno Entonces Mis homies Yo como les digo Y les vuelvo a decir Esta moto Está muy Pero muy Pero muy Recomendada Muy recomendada Este video Era más que todo Para eso Para que los que querían Conocer un poco Sobre la moto Querían saber Cómo iba El estado A mi moto De repente Yo si Si la moto Hubiera salido mala El motor O de repente Me estuviera fallando Algo Le dijeran Miren Sabes qué No se la compren Es el peor error Que pueden hacer Pero no La verdad Es que me salió buena Y quisiera que otra persona Como yo Que de verdad La quiera utilizar Para movilizar Si todo esto Le sirva mucho Así que mis homies Como siempre Su servidor Pidan los videos Que ustedes deseen De repente Con poco a poco Lo voy a ir haciendo Pero no se preocupen Muchísimas gracias Porque ya hemos pasado Los mil suscriptores Y el canal Sigue creciendo Agradecido siempre Espero que este video Les haya gustado Suscríbanse Denle like Si desean Dejen su comentario Y ya saben Para todos los que viven En Chiclayo Por favor Si tienen moto Alguien Y quieren contar su experiencia Aquí estoy Para hacer un video De mi canal Y subirlo Contando la experiencia De Todo sobre su moto Todo sobre Desde que la compraron Hasta ahorita Y para que otras personas También pues Tengan conocimiento De distintas motos Así que Mientras más seamos Más motos Vamos a subir Más modelos Así que me escriben Cualquier cosa Al comentario Dejan su whatsapp Y nos podemos contactar Hacemos una reunión Y grabamos Así que mis homies Cuídense mucho Sigan cuidándose Por el COVID Un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video